ADEOM recibió en su sede al Intendente Electo de Montevideo, Daniel Martínez. Allí se le transmitió diversas aspiraciones laborales, entre ellas se destaca en el convenio salarial, además se hablaron temas referidos a la seguridad laboral. Se sentó en esta mesa de diálogo y mostró su preocupación en materia de seguridad laboral. Y bueno, tiene una iniciativa que nosotros vemos como favorable establecer en el presupuesto quinquenal una cifra que ahora cuál es a determinar para claramente establecer los parámetros en la mejora de las condiciones de trabajo. Daniel Martínez mostró aceptación para reunirse con nosotros, mostró interés en respetar los mecanismos de negociación colectiva, inclusive planteó de alguna manera de la semana que viene, cuando ya tuviera definido su gabinete, empezar a conformar comisiones de trabajo y ponernos a trabajar en forma inmediata. Hicimos una reivindicación de la negociación colectiva, nosotros creemos que la forma civilizada de trabajar en cualquier organización laboral es en base a la negociación colectiva, lo que implica formar comisiones de trabajo, y planteamos inclusive la posibilidad también de tener un encuentro mensual con el intendente, de forma de poder ver los grandes temas. O sea, no dedicar todo el tiempo a la pequeña reivindicación, que seguramente algunos temas habrá que ver, porque hay cosas que se trancan y el intendente tendrá que terminar como último fusible resolviendo, pero tratar de discutir, bueno, hacia dónde se va, qué cambios se necesitan. También sin duda todo el aspecto de la seguridad laboral, que es un tema que hace mucho tiempo nosotros en particular hemos trabajado, nos importa mucho colaborar, inclusive como es algo bipartito y es fundamental que sea bipartito, les pedimos que inclusive nos hicieran hacerse dar propuestas de un listado de necesidades de seguridad laboral para tener en cada lugar las mejores condiciones de trabajo, porque es elemental que si exigimos eficaz, eficiencia, compromiso, ese dignificar la labor haciendo las cosas bien, tenemos que poner que cada trabajador trabaje en las mejores condiciones y con la absoluta seguridad de su vida y su condición humana.